Cordial saludo a todas las instituciones educativas que desean participar en la decimosexta Olimpiada del Saber Unicinú 2020. Tenga en cuenta que la inscripción deberá hacerla el rector, el coordinador académico o el docente de área de la institución, quien deberá contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail para poder acceder al formulario. Para llenar el formulario deberá escribir en cualquier navegador Unicinú Montería y dar clic sobre esta primera opción que dice Universidad del Sinú Elías Bechara Zainú. Dentro de la página aparecerá un anuncio sobre el que usted va a poder dar clic directamente o dar clic en el botón inscripciones aquí en la imagen sobre las Olimpiadas que aparecen en el slider de la página principal. Deberá entonces abrir su cuenta de correo electrónico de Gmail. Ya en el formulario usted deberá llenar todas las preguntas. Luego debe dar clic en agregar archivo y seleccionar el documento que usted ha creado previamente con el nombre de la institución, guión, el nombre del municipio al que pertenece. Luego dar clic en cargar. Para finalizar de clic en enviar.